No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro, y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto, y muero yo Dese, y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias, y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos, y entre mil caricias La llevaba la locura, y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré, y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto, y muero yo Dese, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Dígale 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 Dígale